Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Venestivo y majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Venestivo y majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sean para ti La santidad me hace feliz, la palabra bienaventurado es doblemente feliz En grado superlativo, es decir, exageradamente feliz Demasiado, muy, muy, muy feliz Y cuando nosotros estamos con Jesús, vivimos felices Porque cómo vivíamos cuando estábamos lejos de Él Tristes, ¿verdad? Amargados Con pensamientos que no eran Pelebábamos, gritábamos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer? Rápido Cansados Etcétera, etcétera Pero el Señor es tan bueno que un día lleva nuestras vidas Por lo menos en la mía, no sé usted Pero en la mía sí Porque yo era de las personas que vivía triste todo el tiempo Lloraba, peleaba, discutía con mi mamá Intenté suicidarme muchas veces Y Sule se sumergió en esa depresión En culpar al Señor, en culpar a Dios En culpar a todo el mundo Y eso es lo que nosotros sacamos Esa es la excusa que nosotros sacamos Culpar al Señor, culpar a todo el mundo Y muchas veces la culpa la tenemos nosotros Y queremos buscar un culpable Por eso no vivimos felices Yo soy cristiana desde cuna Pero me aparté mucho tiempo del Señor A causa de muchas cosas que pasaron en mi vida Pero ya el Señor me rescató nuevamente a los 15 años Y experimento la verdadera felicidad No hay cual la gracia para mí ya estoy Gracias por ver el video